Muy bien, chicos. Continuamos. Distorsión del enfoque, justificación, ya lo hemos visto, autoengaño, lo hemos visto, catastroficación o magnificación. Futurización lo hemos visto, racionalización lo hemos visto, manipulación. Victimización, pobrecito yo, autovictimización. Proyección. Proyección. Bien, la proyección es cuando el adicto afirma que el problema es otra persona, que se debe a circunstancias que ocurren y que están fuera de su control. El mundo está mal, todo está mal, ellos están mal, él está mal. Y en conclusión, es el adicto el que está mal. La proyección, simple y llanamente, chicos, es cuando el adicto empieza a visualizar sus propios mecanismos de defensa o sus propios defectos de carácter en algunas personas, en una persona únicamente. ¿Verdad? Proyecta, proyecta todos sus errores, proyecta sus defectos de carácter, sus mecanismos de defensa, su mala conducta, lo proyecta en una sola persona. Ejemplo, ejemplo. Nosotros vamos a la comunidad terapéutica XY, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que un paciente, vulgarmente, se ha agarrado con otro paciente, pero, o sea, este paciente le ha agarrado un mote a otro paciente. Y le ve todos sus errores, le ve todos sus defectos, pero no visualiza los defectos de él, ni de otra persona, sino únicamente de ese paciente, específicamente. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Está utilizando, está utilizando un mecanismo de defensa llamado proyección. Proyección. Bien. Vamos al siguiente. El pensamiento blanco y negro. ¿Por qué viene este pensamiento blanco y negro? Si mi papá no es perfeccionista, mi mamá no es perfeccionista, nadie en la casa, ni en mi contexto familiar, cuando he estado adolescente, nadie era perfeccionista. Entonces, ¿dónde empieza este defecto de carácter? Facilito. Cuando la persona tiene ganas de consumir. Y cuando la persona tiene ganas de consumir, ¿qué es lo que dice? Dice, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí, hoy consumo. Sí o sí, hoy me voy corriendo y consigo sustancia o alcohol o juego. Sí o sí. Cuando viene este sí o sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un pensamiento blanco y negro. Perfeccionismo. Como sea, me escapo de la comunidad terapéutica, pero me voy, ¿verdad? Me voy a ir a consumir. Buscar la perfección también. Para agradar a los demás. ¿No? Y fortalecer mi ego atrofiado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con el perfeccionismo o este pensamiento blanco y negro, es que le va a generar, ya, le va a generar ansiedad al paciente, le va a generar frustraciones, le va a generar obsesión, le va a generar compulsión repetitiva. ¿Ok? Importante es ese punto, ¿ya? Al último vienen las preguntas. Pensamiento mágico, soñar despierto, ¿verdad? Soñar despierto. Fantasea, sueña despierto, que de alguna manera sus problemas de adicción van a desaparecer de un momento a otro sin ningún esfuerzo o acción que demuestre que se hace responsable por rehabilitarse. Pensamiento mágico. Esto es, no sé si ustedes habrán escuchado, como que de repente algún paciente de ustedes les ha dicho, ¿no? Hermano Luis Villar, ¿saben una cosa? ¿Qué? Ya que estoy enamorado. Parece que ya me he enamorado, ya llegó la mujer de mi vida. No, el consejero terapéutico Luis Villar le responde y cuéntame ya cuánto tiempo tienes con ella. No, 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 no. Ella no sabe todavía. Pero mi corazón hace así, pum, 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 por ella, hermano Luis Villar. Bien, ese señor está con un mecanismo, ¿verdad? Activado. Pensamiento mágico. Soñar despierto. No hay que darle vuelta al pastor. Pensamiento mágico. Autosuficiencia. Querer hacer solo a su manera. No sabe pedir ayuda. Es individualista en el proceso. Se envalentona ante el peligro. Soberbio. La autosuficiencia es soberbia. Es otra marca registrada en la adicción. Todos lo quieren hacer. Y no piden ayuda al grupo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro del tratamiento? Lo que tenemos que hacer nosotros dentro del tratamiento es romper su soberbia, romper su autosuficiencia. Si es que detectamos que es bien arraigado, entonces este usuario tiene que trabajar más en grupo. Más en grupo. No le des trabajos individuales. La gran mayoría, lo vuelvo a repetir, la gran mayoría de adictos que tienen la autosuficiencia, está comprobado de que la gran mayoría tienen trastornos también, ¿no? De personalidad antisocial. Otros tienen trastorno de la personalidad, ¿verdad? Narcisista. Son narcisos muchas veces. Imagínate un narciso más el consumo de droga. Una soberbia pero única. Bien. Indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? No, poco a poco se van tornando más indiferentes ante las consecuencias que su adicción les trae. No sé si ustedes han observado, ¿no? Hay chicos que regresan a la comunidad terapéutica o al centro de rehabilitación, regresan, ¿y qué es lo que pasa? Se le pregunta, oye, nuevamente a la comunidad. Sí, pues, y se matan de la risa. Es una raya más al tigre. No pasa nada para ellos. Esa es la indiferencia. Les da igual las consecuencias negativas de la adicción activa, ¿no? O el abandonar el programa o tratamiento. Esta indiferencia se nota en todas las áreas de su vida, no solamente en su área autoestima, de cuidado de sí, sino también en otras áreas de su vida, también se visualiza este mecanismo de defensa de este usuario, de este usuario. Indiferencia con la pareja, con la esposa, indiferencia con el área laboral. Le da igual llegar temprano o tarde y está limpio, está abstinente, está practicando programas, ya tiene siete años limpios, pero desgraciadamente el usuario, ¿verdad? Tiene una gran indiferencia con su área laboral. El área familiar, bueno, ya está casado, vive con la esposa, tiene diez años limpio, pero es indiferente con los padres. Ahí se pone en manifiesto también la indiferencia, otro mecanismo de defensa. Ignora, ¿no? Ignora las diversas áreas de vida y las metas de ellas. De esta manera va deteriorando sus áreas de vida. Narcisismo, esto no lo vamos a tocar, olvídense de eso. Inversión. Inversión. ¿Qué es la inversión? A las personas que desean ayudarlo y apoyarlo, las ve como enemigas. O sea, mi mamá que me apoya, mi papá me apoya en mi adicción, en mi tratamiento, compra mis pastillas, me han pagado el centro de rehabilitación. Soy indiferente, ¿verdad? Hombre, perdón. Me pongo yo soberbio, atrevido con ello. Lo único que desean es molestarme. Y se intrometen en mi vida. A pesar de que me quieren ayudar y me están ayudando, yo trato a mis padres de esta manera. Lo único que desean mis padres es molestarme y meterse en mi vida. Inversión. Por el contrario, las que consumen con él o le proporcionan la sustancia psicoactiva, los aprecia como amigos. Y por eso que digo de que las únicas personas que me pueden ayudar de mi problema de drogas y alcohol es únicamente Pepe, Maritza, Mari y José. Cuando ellos cuatro consumen con él. Cuando ellos cuatro, ¿verdad? Le facilitan la sustancia psicoactiva. Inversión. Invierten. Muy bien. Vamos con, rápidamente. Mentira. Los adictos inventan las mentiras más inauditas para conseguir su objetivo. Es un objetivo principal de seguir consumiendo. Me asaltaron, me secuestraron, se me perdió la billetera. Son solo algunos ejemplos trillados. A veces inventan negocios y consiguen socios que aporten dinero y así, sin mucho esfuerzo, poder seguir financiando su adicción activa. Esto está comprobado, ¿no? Esto está comprobado que de 100 adictos, ¿verdad? De 100 adictos, 60 son personas con ya una patología con relación a la mentira. Bien. Intolerancia. Apenas escuchan una opinión diferente a la suya o se ven obligados a realizar tareas que no quieren hacer. Estallan con una agresividad impresionante. Impresionante. No soportan que nada se interpongan en sus planes. El plan de hoy día sábado es irme a consumir. Nadie se ponga a mi lado porque estoy como un vendamal. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No ceden. Ni son conciliadores. Explotan. Intolerantes. Baja tolerancia a la frustración. Bien. Nos vamos a quedar en intolerancia. ¿Ok, chicos? Bien. Preguntas, por favor. O comentarios. Preguntas o comentarios, por favor. Preguntas o comentarios, grupo. ¿Ninguna? Doctor, una pregunta. Sí, 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 claro. Entonces, lo que están, ¿cuántos mecanismos de defensa están nuevamente en la etapa de contemplación? Mira. Porque están en negación. Tú, 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 tú acabas, acabas de decir esto. ¿Verdad? Sí. El que está desarrollando algún mecanismo de defensa, sea el que sea, basta de que esté desarrollando un mecanismo de defensa, es porque está en negación. Va a perder el juicio. Toda persona, todo adicto que está en negación, ¿cómo nos damos cuenta de que está en negación? Porque está desarrollando o porque ha despertado algún mecanismo de defensa. Está en negación. Y por lo tanto, si está en negación, ¿en qué estadio motivacional puede estar? En pre-contemplación o en la contemplación. Ya está en recaída conductual. Ya está en recaída emocional. Le falta únicamente la recaída, ¿ya? De pensamientos y ya se va, ya sabes dónde. Al hueco, a consumir, a autodestruirse. Tienes mucha razón. Sí, sí, sí. Con lo que tú estás ahí, con lo que tú estás comentando, entonces, si el paciente ya está en una fase de reinserción social, ya pre-a salir, y presenta el mecanismo de defensa, ¿qué hay que? ¿Bajar el nivel de pre-contemplación o se hace alguna terapia? No, 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 no. Tienes que darte cuenta, y eso lo vamos a ver en el módulo clínico, ya, y en el módulo de comunidad terapéutica. Tienes que darte cuenta algo que es importantísimo, es importantísimo. Tienes que ver el perfil. ¿Por qué? Porque si es adicto, y a la vez tiene un trastorno de la personalidad antisocial, y si lo bajas, se te va a revelar totalmente. Y te puede levantar, te puede levantar masas, vulgarmente, batacazo y chao. Tú solo tienes que ver si tienes algún trastorno de la personalidad. Si no tienes ningún trastorno de personalidad, ya fue evaluado por psicología, psiquiatría, no tienes ningún trastorno de personalidad. O sea, su problema es el síndrome de la dependencia, adicción. Entonces sí, bájalo. Bájalo. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Y eso lo vamos a ver bien, 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 detalladamente en el módulo clínico. Y en el mismo módulo de comunidad terapéutica. ¿Ya? ¿Otro comentario, pregunta chicos? ¿Ninguna? Bien, nos vamos a coadicción, ¿ya? Bien. Vayan tomando sus agüitas que se tienen ahí. ¿No faltan más mecanismos o ustedes no quedan? No, faltan, faltan, faltan varios mecanismos todavía. Ah, faltan como cinco o más. Sí, faltan cuatro o cinco, creo. Cinco. Coadicción. Ahora vámonos al módulo, saquen sus cuadernos. Para ir al módulo de coadicción. Esto ya lo saben. Esto ya lo saben. ¿Verdad? Quiénes son consumidores experimentales, quiénes son los consumidores sociales, quiénes son los consumidores habituales. Un pequeño repaso, no más chiquita nada más, ¿ya? Un pequeño repaso. Nos damos cuenta de que acá no hay, no hay, aquí en el consumo experimental no hay problemas con áreas de vida. En el consumo experimental consumidor, consumió por primera vez marihuana o consumió por primera vez pasta básica de cocaína simple y llanamente para experimentar. El social, perdón chicos, el social es cuando los chicos o las chicas empiezan a consumir, ¿verdad? Empiezan el consumo de sustancia, pero para agradar a los demás, para engranar con algún grupo, ¿ya? Algún grupo social. Y a ello también de repente hay cierta presión, ¿no? De las amistades que consumen sustancias, qué sé yo. Acá, en el consumo habitual, aquí recién hay deterioros en diversas áreas de vida. Las personas que se mantienen en la habitualidad o vicio, vicio, ¿no? Que viene a ser el uso. La gran mayoría va a pasar a este lado, a la enfermedad. La enfermedad es adicción o síndrome de la dependencia, ¿no? Lo que llamamos nosotros adicción, ¿ya? O dependencia. Mira esto, es increíble, mira esto, ¿ya? Todo lo que está, todo de este tema de coadicción del día de hoy, ¿verdad? Esto fue expuesto mediante diversas charlas, diversos trabajos que realizaron ya en Colombia, en el año 2011, ¿no? Por el aniversario de la FLAT, ¿ya? De la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, ¿no? Donde estuve yo presente, humildemente. Bien. Incorporación. Así de simple. El que ya ingresó a la etapa... Un ratito, chicos. El que ya ingresó, ya a la etapa o a la fase de adicción, o sea, ya se enfermó, ya no lo cura nadie. Ya ustedes ya saben, no lo cura nadie. Y ya hemos visto un poco de neurociencia, ya sabemos por qué no lo cura nadie. ¿Por qué no lo cura nadie? Porque las imágenes, ya las imágenes del consumo ha quedado, ¿dónde? Ha quedado sellado, ¿dónde? En el sistema, en el sistema, sistema límbico. Ahí ha quedado sellado hasta el último día de tu vida. Bien. El adicto, ¿verdad? Ahora, el adicto, ya, como ya está en la fase ya de adicción de la enfermedad, tiene ciertos pensamientos, ciertas formas de pensar, ¿ya? Tiene ciertas formas de pensar. Sus emociones, emociones son diferentes a la de una persona que está desintoxicada. Y su conducta por ende va a ser una conducta media rara. Media rara. Bien. Mira acá. Mira, mira, mira. Todo esto, todo esto lo incorpora a la familia. O sea, el papá, la mamá, los hijos, la esposa, la novia, va a incorporar también ciertos pensamientos adictivos, va a incorporar también ciertas emociones adictivas, va a incorporar también ciertos, ciertas conductas adictivas. Por eso que es necesario de que nosotros, punto número uno, seamos empáticos con la familia. Al inicio la familia va a desconfiar de ti. ¿Por qué? Porque el adicto, ¿verdad? En consumo o en carrera adictiva activa, ha sido un desconfiado hasta de su propia sombra. Ese, esa desconfianza, ¿verdad? Lo incorporó la familia. Por eso que decimos que la familia del adicto, la familia de la adicta, ¿verdad? Tiene una particularidad. De tener también sus mecanismos de defensa. Es increíble, ¿no? También la familia tiene sus mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ha incorporado pensamientos, emociones y conducta del adicto. También la familia tiene defectos de carácter. ¿Por qué tendrá defectos de carácter? Porque esta familia también incorpora del adicto, ¿verdad? Sus propios defectos de carácter. Por eso que al inicio del tratamiento residencial, ¿ya? Residencial o tratamiento internamiento, nos damos cuenta de que la familia del adicto, su familia del adicto o de la adicta, está que te llama por teléfono matiné, bermú, noche tras noche. Y te pregunta, ¿no? Hermano Luis Villar, por favor, ¿me puede decir cómo está mi hijito? Tomó su sopa, porque acá cuando estaba afuera, hermano Villar, no tomaba sopa. Un bandido era, le daba al perrito, o sea, al chusco, al perro chusco. Le daba la comida. ¿Ha comido, hermano? Desconfianza. Desconfianza. Y aparte de que le falta a su adicto, pues no. El adicto le falta su droga, su alcohol. Y a la familia, ¿qué le falta? Le falta su droga también. Y esa droga es su droga Jorge, su droga Panchito, su droga Josué, su droga Luchito, su droga Ceciita, le falta su droga. Esto es una cadena. Mira acá. Bien. Por eso que mientras que el adicto tiene 24 mecanismos de defensa, ya, 24 mecanismos de defensa, y cuántos tendrán los familiares, el papá, la mamá, la novia, la esposa, el esposo, ¿cuántos tendrá? Tendrá 15 mecanismos de defensa, coadictivos. 15 mecanismos. Ya, de esos 15, también esos 15 lo tiene el usuario, paciente. Lo tiene el adicto. ¿Cuáles son las que tiene la familia? Negación, minimización, distorsión del enfoque, justificación, autoengaño, magnificación, catatroficación, futurización, racionalización, manipulación, victimización, proyección, pensamiento blanco y negro, perfeccionismo, pensamiento mágico, soñar despierto, autosuficiencia, indiferencia. Bien. Entonces, vamos a ver los mecanismos de un alcohólico. Ahí se les está poniendo a ustedes, chicos, ¿verdad? Como ejemplo, en la cancha, en el terreno de juego, el alcohólico, ¿cómo se autoengaña mediante estos mecanismos de defensa? Lo hago socialmente, yo tomo socialmente, solo el fin de semana, no soy tan tonto para engancharme en el alcohol. No te metas, ya no te metas, es mi vida. Es marihuana medicinal, no me hará daño. El médico me la recetó. Lo puedo dejar cuando yo quiera. No le hago daño a nadie. Yo tomo con mi dinero, no con tu dinero. Sí, no se preocupe. Ando en el estiércol. Y no me ensucio. Todo bien, todo bien, todo está bien. No me pasará nada, ma, por no decir mamá. No me pasará nada, ma. Amá, no me pasa nada. No estoy enojado. Así hablo yo. Tengo tonalidad de voz fuerte. Es normal, todo el mundo lo hace. Todos toman. Yo dejo la droga cuando yo quiero. La droga no me controla a mí. Yo puedo. Tú no te preocupes. Mami, mamita, ¿para qué te preocupas? Si yo estoy bien. Etcétera, etcétera. ¿Adicto yo? ¿Qué cosa? ¿Adicto yo? ¿Alcohólico yo? Ja, ja, ja. Solo me, solo se me pasaron las copas. No te metas. A ti te vale. Muy. Acá les estoy dejando a ustedes, chicos, un formato. ¿Ya? Un formato para que ustedes ya más adelante, creo que el día de hoy también está acá programado. Ya más adelante vamos a hablar desde la primera entrevista que tienes que hacer. Hay una primera entrevista que tienes que hacer y ahorita lo tienes que aprender sí o sí. Esa primera entrevista que tienes que hacer tiene mucho que ver con este formatito. ¿Ya? Con este formato. De que tú mismo tengas que evaluar y darte cuenta si tu usuario, tu paciente que está en el tratamiento residencial o internamiento está en negación, minimización. O en este caso, la familia. Ya, la familia. Tienes que empezar a detectar tú. ¿No? Tienes que empezar a detectar si la familia, o mejor dicho, qué mecanismo de defensa está desarrollando la familia. Y conforme van pasando los meses y vas conociendo más a la familia, te vas dando cuenta de que algunos mecanismos ya desaparecen. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ya, fácil. Este formato, yo lo hice con mucho amor para ustedes. Bien, mecanismo de defensa, defecto de carácter, coadicción activa. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando el coadicto o la coadicta, ¿verdad? Está con los defectos de carácter, despiertos, y sus mecanismos de defensa despiertos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Como lo dijo Giovanni, ¿no? De que está en pre-contemplación o en contemplación, ¿ya? Importante. Bien. La codependencia. El dependiente le da su síndrome por su sustancia, o sea, su síndrome de abstinencia por su droga, mientras que el codependiente tiene su síndrome por su dependiente. ¿No? ¿Quién lo dice eso? Lo dicen Marlat y Gorsky. Bien. Esto ya se le explicó cuando hizo el comentario Giovanni, creo. ¿Cómo saber qué tipo de motivación al cambio tiene la familia? Prochazca y Di Clemente. Con la ayuda más adelante de Bandura y de Roger, por los años 90 ya. Acá está. Los familiares o la familia, cuando está en la pre-contemplación, nos damos cuenta, no somos conscientes del problema, que no son conscientes del problema. Te piden visita ya. O sea, no hay conciencia de su codependencia, de su coadicción. Quiere visita. De repente la norma en tu comunidad terapéutica es dar visita quizás al mes, después de 30 días. Pero ella quiere visita ya, porque lo ha soñado, ensangrentado a su adicto. ¿No? Y eso no es nada. Yo trabajo años, años de años, trabajo con coadictas, con codependientes. ¿No? Mediante los grupos, cuando interno a uno de los chicos, ¿verdad? Se interna y ya la familia está desconfiada del centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica. Desconfía. Entonces, está en la pre-contemplación. ¿Cómo nos damos cuenta de que está en la contemplación esta familia? Empezamos a cuestionar, a cuestionarnos el cambio. Empiezan a cuestionar el cambio. ¿No? Cuestionan, mejor dicho, el programa. Y por momentos dice, ay, disculpe, hermano Río Frío, hermano director, disculpe. Ay, pero extraño a mi esposo. Extraño a mi hijo. ¿Ya? Entonces, es bien evidente si la familia está en la pre-contemplación o en la contemplación. Cuando está en la preparación, ya suelta totalmente. Es muy parecido a los pasos que vamos a ver en espiritualidad el día de hoy. ¿Verdad? Es muy parecido a los pasos. Ya se rinde. Dice, ya se cansa. ¿Y ya qué dice? Hermano Serrano, hermano Giovanni Serrano. ¿Sabe qué? Ya haga de mi hijo lo que usted quiera. Que el equipo terapéutico se encargue. Me cansé. Ya no doy más. Igual como el adicto, acá, en la preparación. Igualito, idéntico. Dice, equipo terapéutico, poder superior. Hermano director, me cansé. Me cansé. Ya hagan de mí lo que ustedes quieran. Si quieren enviarme a la fase de contemplación, retrocederme a la fase de contemplación, ya retrocedan, no me importa ya nada. Solamente no quiero volver a consumir drogas y alcohol. Igual la familia. La familia igual. ¿Ya? La familia coadicta, ¿cómo nos damos cuenta de que ya está en la acción? No, está en la acción porque practica increíblemente, empieza a practicar principios espirituales. Increíble, increíble. Empieza a practicar principios espirituales, empieza a aceptar, a ser más tolerante, ¿verdad? Empieza a respetar, ya nos damos cuenta, tú te das cuenta por intermedio de esto, vea usted, vea, por intermedio de este formato o calibrador, ya que lo hizo la doctora Alicia Chu, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Empieza a mejorar. Ya no hay tantos rojos de sí. ¿Ya? Hay más no. ¿Ya? Muy bien. Igual, ustedes lo conocen, ustedes lo conocen, muy bien. Y esta parte, ya esta parte de la pre-contemplación, la familia todavía no ha considerado que tenga un problema el adicto, o que necesite introducir un cambio en su vida. En consecuencia, no suele acudir por cuenta propia a buscar la ayuda, con los mecanismos de defensa activados y los efectos de carácter incorporados. El familiar pre-contemplativo es todo esto. Fácil de detectar. El familiar coadicto, con el familiar coadicto contemplativo, ¿verdad? La familia considera y rechaza el cambio a la vez. O sea, dice, mi hijo tiene que estar interno. Y a la vez dice, no, tiene que estar conmigo en casa. Ambivalencia. Duda, duda, ambivalencia. ¿No? Aunque es consciente del problema, la balanza que recoge los motivos para cambiar y los motivos para continuar igual, está muy equilibrada. ¿Ok? La preparación. Por lo consiguiente, el familiar también llama, perdón, esta preparación también llamada determinación, porque ya la familia determina totalmente en, y determina en que su paciente tiene que ser intervenido, tiene que ser llevado a una comunidad terapéutica, contra su voluntad, pero firmando, ¿verdad? Firmando todos los documentos habidos y por haber para evitar de que me acusen en el futuro de secuestro. Entonces, cuando la familia está en la preparación, ya pide la ayuda. También llamada determinación, la familia está motivada hacia el cambio. Ya acá mínimo ha tenido consejería con su consejero terapéutico, Luis Villara, habrá tenido mínimo unas cinco consejerías. Unas cuatro, tres con psicología. Acción. La familia se implica. La familia se implica en acciones que le llevarán a un cambio. Por lo que el objetivo es cambiar el problema que se desea resolver. La familia empieza a practicar, ¿qué cosa? Todo lo que aprendió acá, en la preparación. Empieza a practicarlo ya. ¿Verdad? Mantenimiento. Se intenta mantener en el tiempo y el cambio conseguido en la etapa de acción y prevenir recaídas conductuales y emocionales. Acuérdate, acuérdate, el coadicto puede recaer o puede no tener caídas, deslices a nivel conductual y a nivel emocional. Porque hay y existen, lo dice Gorski, existe la recaída conductual y la recaída emocional. La familia vuelve a realizar el comportamiento que había cambiado o estaba en el proceso de cambiar. Tras esto, la familia vuelve a una etapa anterior, vuelve nuevamente a la contemplación. ¿Cómo? Es labor del profesional y consejero, su labor, motivar, ayudar, a evitar estas recaídas. Bien, lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Y después, vamos a ver en la otra sesión, vamos a ver el rol, ¿ya? El rol de la coadicción. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas, chicos? Preguntas, por favor, pregunten. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Algún comentario? Una consulta. Sí, te escuchamos. Quería saber a qué le llama codependiente a la familia. ¿Por qué codependiente? La co, ¿por qué codependiente? La co significa parecido, ya parecido. Y dependiente o adicto es parecido al adicto. Ahora, la coadicción o la codependencia, ¿verdad? Nos hace creer de que es parecido al adicto. Porque habíamos hablado en el inicio de este módulo, habíamos hablado de que el adicto contagia. ¿Contagia? ¿Qué cosa contagia? Sus conductas, sus pensamientos, ¿no? Pensamientos, sus emociones. Y la conducta se la contagia, se la pasa a las personas más cercanas. Ejemplo, si yo... No. No. Gracias.